Bueno, no, primero que todo, pues, era felicitarlos, porque de ellos también es este triunfo y de ellos es todo este tiempo que han estado llevando a sus hijos desde pequeños, inculcándoles al deporte, creando esa disciplina y acompañándolos. Entonces, creo que eso es lo primero, darles las gracias. Dos, decirles que los vamos a cuidar mucho, que los vamos a cuidar como nuestros hijos por esos ocho días y que lo que queremos es que ellos vayan a dar todo, dejar todo su talento allá en la cancha, todo su sudor y que finalmente ganen o pierden, ya han ganado mucho con la experiencia que como Gators 5 de 5 vamos a darles. ¿Programación? La programación, llegamos el lunes a Manchester, el martes vamos a tener unas experiencias en Manchester después de las 3 de la tarde, todo el miércoles vamos a estar también con una gran sorpresa donde los niños van a disfrutar de ese estadio del Manchester, de un entrenamiento. La ida a Londres en donde ya va a iniciar el torneo jueves y viernes para estar jugando el sábado en el FanFest de la Champions, la final tanto masculina como femenina, esperando que Colombia la juegue, que allá nos veamos a los dos. La vez pasada en la final del campeonato me dijiste algo bueno que es formar seres humanos alrededor de que tengan una misión en la vida que es el deporte. Sí, realmente creo que Gators 5 de 5 tiene dos objetivos muy grandes, uno es ser una plataforma de visibilidad para el talento joven, hacer que esos jóvenes empiecen a creer en ellos mismos y que realmente ellos sientan confianza en lo que hacen y que si ellos creen que ese es su propósito de vida y su plan de vida, seguir jugando al fútbol, pues aquí está esta marca que va a estar acompañándolos y apoyándolos a lograr esos sueños que apenas están comenzando para ellos como jóvenes deportistas.